Hola niñas, nada más que me aplique unos polvos compactos para uniformar el color de la piel, un eyeliner, un color de cualquiera, una sombra de ojos smokey y no me puse nada en los labios y es que acabo de ver los conceptos de vida y estoy genial, genial. Mi madera se va a bailar para salir para dar un paseo y es que me parece genial todo, es que es de puta madre, tío, te lo juro, es que yo le como todo, tío, te lo como, es que me parece bestial, 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 como baila, como canta, lo bien que se viste, lo bien arreglado que va y es que me puse la moña siempre, que no tengo cabello apenas, que si no ponía la moña arriba y ponía el pelo suelto, es que estoy genial, me salgo, lo peto todo, me encanta, es divino, es precioso, o sea, la performance de Tom con la guitarra, vaya golpes de guitarrazo, Gustaf así con los palillos en la batería, cómo se mueve de hombros y de espalda y guío en las caras que pone cuando toca el bajo, es que estoy ideal, tío, y ya te digo, es que me encanta cómo baila y cómo canta Billy, cuando se acercan los gemelos es un momento ras que te cagas y lo pasamos genial. Mamá, disculpame, estoy haciendo un vídeo, ¿qué estás haciendo, mamá? Que lo cuelgo en YouTube. Y nada, le doy las gracias por cantar también y... A las que nos pusieron barriga y nos sacaron la voz de femeninas, o sea, lo adoramos, y es que, o sea, te lo juro, voy a hacer una dieta espectacular para no tener, para no tener un vídeo, voy a hacer una dieta espectacular, para no tener ni un gramo de grasa de más. Y voy a correr y voy a andar y voy a hacer de todo menos vida sedentaria y cuando empiece las prácticas en septiembre no voy a poder ni comer, no voy a tener tiempo ni de comer. Y nada, o sea, genial, te lo pasas de puta madre y es olímpico. Me encantaría ir a un concierto con ella dos besos, como VIP, que me firmara el disco, compraré el disco cuando tenga dinero el 15 de agosto, o sea, dentro de cuatro días. Es que el disco vale 100 euros, tío, y me parece algo caro para mi bolsillo. Y el EP38, y yo lo seguía en Spotify, me quedé sin Spotify, ¿y ahora qué hago? Y entonces lo sigo en YouTube, y lo vi en los conciertos de París, y maqué, o sea, genial, o sea, es que se sale. Te juro que es que me encanta, porque es que descubrí a Nexters y el Pets, y nunca lo veía tan cacho, tío, macho. Pero es que te lo juro, lo disfruté mazo, me encantó. Por eso me puse este vestido azul para el chino. Con este fular, en negro, el pompón, un anillito, las uñas, y aquí tengo mi pulsama de ojo, la de las rimelulas para cuando vaya a ver la de Roderick y mi reloj, que pensé que me lo había dado y le faltaba pila. Pues ya os digo, me dio un vaso uniforme de polvos compactos, que tengo la piel muy grasa, a continuación apliqué el colorete también en polvo, no me quise pintar los labios, le puse el eyeliner y el rimel, y ahumado, y genial, genial, me encuentro apoteósito aunque es alguna mierda, te lo juro. O sea, es que genial, si le he visto una vida, lo pongo en YouTube. O sea, que por cierto, comprar el disco, suscribiros a mi canal, que él no lo ha hecho, que debe tener, no sé si tiene dos millones de suscriptores, si él no lo ha hecho, tío. O sea, hay que pagar un montón para que te haga caso, porque es que él no puede con dos millones de suscriptores, Dios mío, suscribiros a mi canal, y después salen en las listas de reproducción, en conciertos. Chao, muchísimas gracias, Viri, por todo ir a Tokio Hotel, y nos vemos pronto, ¿sí? Chao, amores.